Carla Medina, nació el 29 de junio de 1984 en Monterrey, México, es hija de Rubí Carla Medina Villarreal, Michoacán, 16 de noviembre de 1956, y Carlos Medina, Michoacán, 28 de noviembre de 1959. Su equipo favorito son Los Rayados del Monterrey el 17 de julio de 1993. A los 9 años de edad, cantó varias canciones de Cepillín y 3 años después se hizo famosa en el programa infantil Discovery Kids, que fue transmitido en Estados Unidos el 6 de julio de 1996. 1996 comenzó en la conducción del programa Zapim Show, un programa junto a otros 5 presentadores en 2002. Tras su salida regresó al programa en 2006 con Roger González y Vanessa Andreu. Su última participación como conductora del programa Zapim Show fue el martes 2 de marzo del 2010. Terminó la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey. Además estudió teatro, canto, danza y flamenco. Ha sido ganadora en el 2007 de los premios para la Televisión Portable Argentina, ATVC, gracias a los reportajes hechos en París en el especial de la Familia del Futuro. También ha ganado el premio bronce en los New York Festivals, gracias a sus reportajes y presentación en el especial Ratatouille. Una receta de película. Cantó el tema Two Stars de la película protagonizada por los Ionas Brothers y la actriz y cantante, Demi Lovato Camp Rock en su versión en español llamada, Dos Estrellas, incluido en el show un track de la película. También es actriz de doblaje. Hizo la voz de Vidya en Tinkerbell en 2008. Tinkerbell, hadas al rescate en 2010. Tinkerbell, y el secreto de la hadas en 2012. Tinkerbell, hadas y piratas en 2014 y Tinkerbell, y la bestia de nunca jamás en el 2015. También ha sido la voz de Trixie en Toy Story 3 en 2010. Y realizó el doblaje de la mejor amiga de Teddy llamada Evie en Good Luck Charlie. Buena suerte Charlie en América Latina. En 2013 prestó su voz para Evanora la bruja malvada del Este en Oz de Great and Powerful cuyo personaje es interpretado por la actriz Rachel Weisz. En el 2014 Doblo Agamora, encarnada por Zoe Saldana, en el filme Guardianes de la Galaxia, actuó en la película High School Musical, el desafío donde interpretó a Marifer, la malvada capitana del equipo de voleibol. En esta película interpreta una canción llamada Tu sueño. Condujo el programa El Gran Show al lado de Jaime Camil para la cadena Univisión. Fue el programa Prime Time. Y se realizó en Miami, Florida. Firmó contrato con Televisa y condujo Cantalo Mama de la misma cadena. También condujo el programa La Vida es Mejor cantando junto con Adal Ramones para Televisa. El sábado 17 de diciembre de 2011. Fue invitada y una de las presentadoras a la Teletón 20 a 30 de Panamá. En 2012 se publicó el primer libro de su autoría, que llevaba por título Soñando Despierta y fue editado por Santillana México.